muy buenas tardes para todos buenas tardes en el nombre del padre también buenas tardes para todos permiso que la bendición de dios padre con ustedes buena tarde miren vengo a darle una información y mire hay unos cuantos desapresivos según me informó un seguidor en el vídeo en vivo tratarle que hay una persona que está cogiendo mi foto y mi vídeo y se está haciendo pasar por brujo y está cogiendo mi vídeo y está diciendo que hace todo tipo de trabajo tenga mucho cuidado recuerden que yo hablo por cámara y vídeo ustedes saben eso entonces cuando alguien escriba con un vídeo en mí una foto mía comunícate conmigo corriendo de nave al 8 4 9 2 2 75 57 yo hablo por cámara y vídeo entonces eso me lo informó un seguidor tratarle no sé si en brabarón porque no tiene foto en la imagen donde me informó pero si es cierto eso yo quiero decirle que tenga mucho cuidado porque si me están robando la foto de los vídeos yo estoy sospechando que cuidar si era de lo que estaban conmigo porque lo que estaban conmigo que me abandonaron que se fueron yo nunca le tuve confianza y no sabemos si están haciendo algún truco porque como me vieron en mala no me vieron dinero vieron que yo estaba trabajando me vieron echado salían corriendo y me abandonaron y se fueron todos de aquí y se puede esperar muchas cosas porque una persona abandona un amigo así por el gusto que se va de una agrupación sin hacerle nada le ha servido lo ha ayudado los fortalecitos los florecitos y siempre existe bien y se va así a ese como dicen los viejos ese huevo quiere sal repito yo hablo por cámara y vídeo es no se engañen se confundir yo no soy responsable ha hecho emitido yo no soy responsable de los hechos el que se dejó estafa con una foto mía se jodió dígale llámame por cámara y vídeo a veces ya que soy yo si no te quiere llamar entonces tú lo bloquea y me manda el número para entonces yo someterlo y llevarlo a la fiscalía ese número para que le den seguimiento y esa persona tenga que pagar por sus hechos en los tribunales repito me di cuenta que me están robando los vídeos me está grabando la foto personas que están haciendo pasar por brujo pidiendo de cuarto a la gente y usted han visto que los vídeos que yo hago yo no pido cuarto a nadie yo no mando por cámara y vídeo no es para pedirte cuarto es para hablar con ustedes y ver las caras como te lo han visto yo creo que más sincero que yo no aparece un brujo aquí en tito les repito yo no ando buscando dinero entonces tenga mucho cuidado que yo no respondo yo soy responsable a eso si te se sujeta fa con alguien con una foto mía si no se pasa por mí eso es un problema llame siempre por cámara y vídeo al brujo para que lo conozca siempre no se acostumbra a hablar por mensajes con nadie yo lo vídeo en vivo leo claro vídeo en vivo a mí no me haga preguntas por vídeo en vivo porque cuántos estafadores que no ponen muchas fotos ponen muchas fotos y tú crees tanto con gente sería una estafa de acción de preguntas no 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 a mí que estén por cámara entonces supe eso porque me informó un seguidor no le vi foto en la imagen pero me dijo que sí que están alguien alguien está cogiendo mi foto para hacer vídeo pidiendo cuarto haciéndose pasar por brujo entonces tengan tengan eso pendiente que yo no soy responsable de esos hechos de mis tidos a mí que no me llama por cámara y vídeo conmigo no va a hablar yo lo veo en vivo que nadie me haga preguntas tú nada más me pide el número de teléfono y ya tú me pido el número de teléfono y yo se lo voy a dar entendió porque yo no hablo así por mensajes repito no soy responsables a los hechos de mis tidos que la bendición de dios padre hijo y espíritu santo lo cuida acompañe y la luz de santa clara bendita le es siempre mucha claridad vamos a cuidar leyeron cuida en su bolsillo no no se engañar y luego a seguimiento a veces era de los que estaban aquí conmigo yo le voy a seguimiento a eso yo no voy a estar quieto hasta que yo pueda agarrar ese camarón porque yo sospecho de eso porque estoy sospechando eso va matando seguimiento nada más queda ahí eso no se queda así pasen buena tarde y dios me lo bendiga